El pasado martes, autoridades realizaron un recorrido por el restaurado edificio de la Corporación Cultural Alianza Francesa, finalizada las obras que significaron una inversión de 110 millones de pesos, de los cuales un 50% fue aporte del Consejo de la Cultura. Me parece un muy buen trabajo, creo que rescata la parte noble y antigua que tenía la casa, y también hace algunas adiciones más modernas, pero que son muy ídoles para los fines de un centro cultural como el que tiene la Alianza Francesa. Y se inserta dentro del programa de reconstrucción para el patrimonio, que nosotros echamos a andar a partir del terremoto, y ha tenido dos versiones. A partir del programa se han podido levantar 62 inmuebles de carácter patrimonial, como el que estamos viendo hoy. Eso ha permitido que una parte de los recursos los pone, como se señala el Consejo Nacional de la Cultura, y la otra parte la pone en fundaciones, corporaciones, empresas, o las comunidades, sobre todo en el caso de la iglesia, opera más la comunidad, la feligresía que aporta. Y eso nos ha permitido llegar hoy día 25 millones de dólares al sector patrimonial, que no cuenta con recursos disponibles de manera permanente en ninguna repartición pública, lo cual es bastante grave y es algo contra lo que estamos luchando, no solamente por mantener este programa en el tiempo, tener una tercera versión este año, que esperamos anunciar próximamente, sino también tenerlo ya de manera permanente. Estamos contentos, reconocidos, orgullosos de poder presentar esta obra que recién está entregada, antes de montar una inauguración ya un poco más contundente, pero nos honra mucho la visita del ministro y gracias a su apoyo hemos podido, ha sido como la piedra angular a que se salve esta casa que en un tiempo estuvo cerrada, al público después del terremoto. Entonces poder salvar una casa del 1920 acá en esta ciudad donde pocas quedan es una oportunidad bonita y para eso hay que dar gracias al liceo francés, a la sociedad educacional, que es la que aporta la otra parte de esta obra que ha costado bastante dinero. Después va a tener una sala equipamentada que con este proyecto va a tener el acceso al público a una mediateca, biblioteca, va a tener una cafetería mucho más bonita, mucho más grande y donde se van a poder hacer más cosas. Luego seguimos trabajando en lo nuestro que son los cursos de francés. Ojalá y esta nueva casa nos atraiga gente e invitamos a todos los penquistas a ser parte de esto. Somos una corporación, esto funciona con socios, invitados sean todos a participar de esta aventura que está por delante. Es de cierta forma un renacer para la corporación. Cabe mencionar que el Consejo Regional de la Cultura y las Artes y la Corporación Cultural de la Alianza Francesa desde 2009 han suscrito un convenio en pos del desarrollo cultural, el que establece que ambas instituciones trabajan por el fortalecimiento de la participación y acceso de la ciudadanía a los bienes culturales. Por lo que ahora solo queda disfrutar de instancias ya tradicionales de este espacio como la fiesta de la música y los ciclos Pensar, Sentir y Mostrar en Cine.